¿Ya escucharon eso? ¿Eso quiere decir que ya es el montón que llegaron mis aves de rapiña? Que luego, luego, yo ya veo que se está preparando, pero López Casarín, Jimmy, Luis G.I.G., ¿y quién pide mano? Pues ya de una vez, ¿no? Así, ¿cómo que dices? Velo, ¿cómo es? Ah, luego, luego. O sea, apenas se están sentando Luis y Jimmy. Ya que lo dice López Casarín, digo, ah, creo que sí. Mira, además se me cayó. No trae micro, no puede hablar, Jimmy. No, hombre, bueno, pues entonces arrancamos. Fíjense que tenemos nueve aplicaciones, fíjense, nueve aplicaciones para Android que podrían estarles robando sus datos en Facebook. Vamos a poner la lista en redes sociales nada más para que la tengan completo, pero son aplicaciones que parecían que eran normalitas, que no se veían así como muy truculentas, pero lo que te decían es, oye, yo cuesto y puedes tener más funciones. Si quieres tener estas funciones, tienes que hacer login en Facebook. Y en ese momento, ¡zas! Te robaban tus datos, tus datos de cómo entrar a la aplicación. Son nueve, hay desde temas que tienen que ver con salud, temas que tienen que ver con fotografía, con video. La verdad es que fue una nota que se volvió viral en varios espacios, sobre todo porque las aplicaciones eran funcionales y estaban bien, pero al final tenían el trasfondo de robarte la manera en la cual entrabas a Facebook. Vuelvo a repetir, estarán ahí en mi Twitter para que lo puedan checar, pero bueno, está una que se llama Procesi in Photo, otra que se llama Rubish Cleaner, hay una que es Horóscopo Pi y App Locker Manager, así que abusados y abusadas y abusades, porque esto puede también. Es un monstruo de Mac, digo, es totalmente diferente, pero me encantó porque es un cuate que le pone no a todo, es lo que justamente platicabas de que se estaban crejando muchas aplicaciones, pero que ellos decían que no te permiten, o sea, si le pones no, no hay forma de que rastreen absolutamente no a ti. Exactamente, pero bueno, esta es la que traía el día de hoy de Pulitzer. Yo tenía el Pulitzer, ya dando recomendaciones al presidente, para el Nobel. Exacto. Oye, no, pero por ejemplo, cuando te vas a conectar a un Wi-Fi, yo tenía esa duda desde el otro día, hay algunos hoteles o la plaza en la que estás, lo que sea, el aeropuerto, que te dicen conectar a través de Facebook, ¿eso es insegurísimo? Yo le doy que sí, me vale. Podría hacerlo, sí podría hacerlo, sobre todo si algún tercero entrara a la red del hotel, pero hay casos, no sé, hubo una historia muy sonada de un editor de la revista Word que se conectó dentro de un avión, entonces iban bajando del avión, se encuentra una persona casi en la puerta del avión, le dice, oye, tú eres fulano de tal, de Word, sí, oye, tienes tantos hijos y haces tantas cosas, sí, y de pronto, y tu último correo que abriste aquí decía tal, ¿verdad? Sí. Y era un hacker que le dijo, oye, ten cuidado, porque yo en la red del avión me metí y me pude meter a los datos de tu computadora aquí dentro. Y de pronto las aplicaciones estas, yo leí la lista que publicaste, y de pronto son aplicaciones que uno descarga y las tiene ahí como en su celular y no las usa, ¿no? Entonces yo creo que esa también es la bronca, que de repente bajamos aplicaciones y usamos Facebook, Instagram, de repente, no sé, BSEO para editar, pero tenemos ahí otras aplicaciones de relleno que nos piden acceso con Facebook y esas son las que nos están robando datos. Exactamente. Digo, no es que todas lo hagan, pero aquí se volvió viral que estas nueve efectivamente estaban robando la información. Vamos a publicar la lista completa, ya nada más para estar prevenidos. Ya toda madre. No. Sí, no. Hijo, yo a todos les doy mis datos. Estoy bien fácil para dar los datos, chavos. No me preocuparte, pero al final del día... Todos lo hacemos. Por ejemplo, es que en este tema del Wi-Fi lo haces por tener Wi-Fi. Claro, claro. O sea, sobre todo cuando estás, no sé, en el extranjero y demás, pues que a veces el dato sale caro, entonces le dices que sí a todo. Pero además cuando revisas todas las redes que tienes, o no, Maca, Luis, Jimmy, de repente te das cuenta que tienes como el listado de 25 y de repente te das cuenta que el del café, el del hotel, el de no sé qué, esa caray, ¿para qué quiero todas esas redes? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya, Casarín tenía ganas. ¿Te quedaste con...? Nada más fue con López Casarín. López Casarín. Que la Copa América solo ayer estuvo muy emocionante. Sí. O sea, ayer ya ni sabía dónde ver los partidos. Hasta le escribí a Casarín. Ah, sí, me escribiste, pero ya... Que me contestaste... Cinco minutos después. Es que estaba justo en los penales. Estaba en la locura. La verdad, estaba escribiendo... Sí, estuvo emocionante ayer. Sí, los penales son una cosa, lo decíamos, que a algunos les gustan, a otros no. A mí sí me gustan, la verdad. Y es el momento de definición brutal. El portero que ayer, quien salva a la Argentina, es el portero sin duda alguna, que lo hace espectacular. Pero vamos a hablar de que Montreal se retira de una de las ciudades posibles para hacer el Mundial de 2026, en el que va a estar compartido entre Estados Unidos, Canadá y México. Que realmente es Estados Unidos, y nada más nos prestó unos cuantos partiditos para México y para Canadá. Que aparte son los de primera fase, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros no tenemos... México ahorita está peleando por tener el de apertura. Eso sería bueno. Podría ser en el Estadio Azteca. Entonces, pudiera ser. ¿Cuál es la buena...? Yo creo que ya parece, entonces, sí, ya vamos a poder ir sin cubrebocas, ¿no? O sea, ojalá, ojalá. Sí se esperaría. Ojalá. ¿Qué es lo que pudiera suceder cuando se baja esta ciudad? Bueno, que México podría incrementar, ya sea número de partidos en México, Guadalajara o Monterrey, que son las ciudades que tenemos al día de hoy postuladas, o que de hecho se abriera una cuarta ciudad para México. ¿Es una posibilidad? Sí. Va a suceder. Quién sabe. Recordemos que Canadá ahorita tiene dos ciudades, México tres, y 17 ciudades para Estados Unidos. O sea, la realidad es que es el mundial de Estados Unidos. ¿Y qué es más coherente? ¿Más partidos o más sedes? No, más partidos. Más partidos, ¿no? Más partidos, claro. Por eso lo decimos. La realidad es que este es el partido, este es el mundial de Estados Unidos una vez más. Nada más que como que compartió para que, bueno, pues también ponemos a México y para empezar a hacer esta federación o confederación del norte, todos juntos, de lo que están tratando de hacer. Sí, que no se siente que vaya a ser como un mundial así, en México. Sí. No, o sea, son 10 partidos del mundial en México y se acabó. Sí. Esa es la realidad. Y si es que incluyeran a otra ciudad, ¿cuál sería? O sea, México, esta ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que pues tienen estadios importantes. Hoy por el estadio, por lo que sería para mí el estadio de Santos, porque es uno de los más modernos, uno de los más nuevos. Exactamente, Torreón. Porque los demás estadios no están a la fecha, no son nuevos. Por ejemplo, el de Monterrey, pues el del equipo de Monterrey es nuevo y está espectacular. El de Guadalajara también es de los nuevos y gran para el de las Chivas, ¿no? El de Santos también es de los últimos y es muy bueno. El único viejo de todos esos que estamos tratando es el Azteca. Pero es el Azteca. Exacto, por historia lo tienen que meter. Exactamente. También le harán una remozada, como ya se hizo en su momento, cuando el fútbol americano pidió que se cambiaran vestidores, las zonas. Entonces, todo eso pudiera volver a suceder con el estadio Azteca. Entonces, si hubiera una ciudad extra, yo lo vería que fuera Santos. Y si no, pues simplemente más partidos en alguna de estas ciudades que ya tienen. Entonces, pues vamos a ver. Es una posibilidad. No es 100% real, pero es una posibilidad que se pueda dar. Pues ya veremos. Pues ya veremos. Oigan, Jimmy. Jimmy, ¿por qué estos dos no te dejaron? Sí, no te dejaron. Pobre de Jimmy. Aves de rapiña. Oigan, la actriz Galamontes publicó un video que no sé si ya vieron. Digo, la actriz Galamontes, ella es famosa por su papel en El Señor de los Cielos, salió en Mi Familia Perfecta, entre varias otras cosas. Y ahora acaba de subir un video invitando a la gente a ir a la mega marcha del 24 de julio contra Hugo López-Gatell por todo el tema de falta de medicamentos. Así que vamos a escuchar lo que dijo Galamontes. Hola, soy Galamontes y el desabasto de medicamentos y quimioterapias para niñas y niños con cáncer por más de dos años es una terrible realidad, que ha costado la vida de más de 1,600 niños que no debieron de haber muerto. Por eso, este 24 de junio te quiero invitar a que te unas a la mega marcha que se llevará a cabo en la Ciudad de México para exigirle al gobierno que termine de una vez por todas con esta crisis humanitaria. Pues eso dijo Galamontes, así invitó a sus seguidores a ir a esta marcha. Y bueno, por ahí ya está corriendo la noticia de que ya se está confirmando esta mega marcha, no solo en la Ciudad de México, sino en Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Guerrero. Y ya lo dije, en la Ciudad de México, así que, bueno, a ver cuánta gente jala esta mega marcha por la falta de medicamentos y por las cosas que se le ocurre decir a Hugo López. Hay más movimientos, también María León ayer subió una foto, con playera, esa es la noticia. No, no es cierto. No, con una playera que decía no hay quimio, empezarán a mandar y pues se hará ruido con esto. Pero ya que tú mencionaste al doctor López-Gatelli, si me dan chance en lo macabrón, yo creo que pues ahora con este anuncio de que ya se pueden vacunar los de 18, bueno, registrarse para vacunarse los de 18 en adelante, pues han salido muchos temas. Ayer me decía Luis G.I.G. que se hizo tendencia Tinder, porque ahora van a ir a ligar después de más de un año los de 18 en el centro de vacunación, que no han podido, aunque sí están saliendo, están saliendo demasiado para muestra el brote de Puebla con su viaje de generación. Pero, pues, ¿qué le preguntamos? ¿Qué es lo primero que preguntamos los mexicanos a un doctor cuando nos manda una medicina, cuando nos van a hacer un tratamiento? ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? Claro. Exactamente. Respondió rápido. Respondió rápido. Soy hijo de doctor, además. Pero aparte sí es cierto. Oye, ¿puedo tomar, doctor? Bueno, pues esto responde el doctor López-Gatelli. Y aquí sí, háganle caso, háganle caso. Escúchenlo. No deben interferir con la vacunación. El tema del alcohol que ha sido muy sonado. En general, el consumo excesivo de alcohol causa daños a la salud pública y a la salud individual. Eso es muy conocido, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado de alcohol, por ejemplo. Entonces, no debería ser un problema. Importante mensaje que damos desde ahorita y lo estaremos repitiendo como mensajes de promoción de la salud. Lo que ya ha dicho el presidente, vacunarse reduce muy significativamente el riesgo de tener enfermedad, sobre todo enfermedad grave y muerte. Muy significativamente estamos hablando de que prácticamente todas estas vacunas reducen más del 92% el riesgo de enfermedad grave y reducen 100% el riesgo de muerte, o casi 100%, 99.99%. Pues ahí está. Háganle caso, háganle caso al doctor López-Gatelli. Háganle caso a la prohibición del alcohol en su momento. ¿Por qué? Porque supuestamente, bueno, no supuestamente, después de que se vacunaba, la gente decía pues ya soy inmune. Sí, a celebrar. Entonces se iba a celebrar y se iba a convivir y empezaba a abrazos y todo eso y decías pues no, espérate, así no va la cuestión. No, y otros doctores decían que también porque pues podías confundir los síntomas de la cruda con una reacción adversa y yo sí creo porque la reacción de la vacuna sí puede ser de una cruda, sí, o sea, pero que te duelen los huesos, pero que te sientes vulnerable, que quieres llorar, o sea, porque no hay estado más puro del ser humano que uno crudo, o sea, en serio, es el más noble, o sea, uno crudo es noble, sensible. Pero eso también es mentiroso, ¿cuántas veces el crudo no dice Dios nunca más? Y ahí estás a la siguiente. Sí, es que se olvidan, los dolores se olvidan. Algo que no tienes que contar. No, pero ahora todo esto del anuncio de los de 18 y más, pues tú debes de saber y lo contamos rápido para tele, pero también en radio, cómo postración se hizo viral en Google y es que empezaron a googlear qué quería decir, yo no puedo creer que no sepan qué quiere decir postración, por qué se hizo y por qué salió esta palabra, porque en la página de registro te preguntan si puedes acudir al centro de vacunación o estás en estado de postración. Esto es porque, bueno, pues hay gente que no puede salir de su casa por distintas enfermedades que no se puede, pues desplazar hasta el centro de vacunación y tú pones que estás en estado de postración y van y te vacunan. Y al parecer fue una pregunta dificilísima. Aquí hay algunos memes. Felices, ¿qué decía ese meme? Felices por saber que ya se pueden registrar esperando que sea fácil y sale la pregunta de la postración. No, o sea, incluso hay tendencia en este caso en Google con respecto a artículos que tienen que ver con qué es postración a ese nivel. Ya, ¿por qué? Con el Brexit también, ¿no? Que también todos los Millenials empezaron a buscar qué es Brexit. Yo fui a votar. Millenials, por favor. Ya ni son, estos ni son Millenials. Por favor, lean, sepan qué quiere decir postración. Yo espero que ustedes ahorita estén postrados, viéndonos y escuchándonos. Vamos a un corte, esto es Me Lo Dijo Adela. Y ya regresamos porque aparte viene Ana Torroja. Y yo soy su fan. Ya volvemos. ¡Gracias!